Que venga Sebastián Seguimos vigente en tu corazón Porque lo quieres tú, Perú, para ti a día El cantador más romántico Feliz de Pauzada Cruz Tú, Chinito, adelante Feliz aniversario, Felipe Los hermanos a la bota, un mil gracias Ando, cerrojando Para Blosita Golocho, arriba de la marca Una recontra cambiada Es mi vida Según la vida Porque mi corazoncito Suve con tu voz Porque mi corazoncito Suve con tu voz Porque mi corazoncito Suve con tu voz Yo nací para tenerte, yo vengo para adorarte Esclavo de tu belleza, te la no vas a dar cuenta Yo nací para tenerte, yo vengo para adorarte Esclavo de tu belleza, te la no vas a dar cuenta Nos vemos arriba, los brazos arriba, las papas arriba Sube la manito arriba, sube la manito arriba La chica Chido Lover Marito Hernández, Juanito ¿Dónde está Waltercito Cuyo? Un bellito, ya se fue Ronald, Islet, Jaime, Fabiola Lerenita, Rocha Chido Lover Adeliz, Amelia Mairita, James, Jenny Lieros, Alex, de un día Para Leonar, un día de gracias Gracias La chica Chido Lover La chica Chido Lover La chica Chido Lover Cajamarca, Juan Hugo Si tú me dejas cari Voy a tomar Si tú me dejas vivir Seguro voy a morir Porque mi corazón Late, 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 late Sufre en tu ausencia Porque mi corazón Late, 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 late Llora sin tu presencia Yo nací para quererte ¿Cómo? Yo vivo para adorar ¿Ustedes? Esclavo de tu belleza Te amo hasta la muerte Yo nací para quererte Yo vivo para adorarte Buscamos de tu belleza Te amo hasta la muerte Las chelas arriba Todo el mundo Las chelas arriba Las chelas arriba Gracias Pedrito Gracias Pedrito, patrocinio Hermano mío Gracias, ¿ah? Alex Chacito ¿Dónde está Chacito? Levanta la mano, hombre Lucho Gracias, señora Kelly Toma, por favor Ya estoy ciego ya Ayúdame Qué rico Pa' dormir Pa' dormir Pa' dormir cuando no Cuando no estoy con mi Con mi jefa Llegó el osito El osito valintoso Ya vino, Nico Qué bonito regalo ¡Chinito! Muchas gracias por ese bonito detalle Por tus 19 años, Chinito Por tus 19 años de trayectoria, Chinito El cariño El pueblo peruano está contigo, Chinito Gracias, señora ¡Cáles lejos! ¿Que te vas a casar? ¡Paraíza y pa' Vamos a cantar contra ti ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Paraíza y pa' Por donde está? Si tú me dejas cariño Cariño Ponerme a voy a tocar ¡Puérate, pobre! Si tú me dejas mi vida ¡Puérate! Seguro voy a... ¡Cáles lejos! ¿Cómo dices? Porque mi... ¡Late, late, 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 late ¡Uh! Sufre Esa Por aquí, por aquí, ahora Porque mi corazóncito ¡Cáles lejos! Y ahora sin tu presencia ¡Yo no doy tu amor! Todo es un para quererte Yo vivo para adorarte Esclavo de tu belleza Te amo hasta la muerte Yo nací para quererte Yo vivo para adorarte Esclavo de tu belleza Esclavo de tu belleza Esclavo de tu belleza Por aquí, ahora de tu belleza En la muerte me enamoré ¡Hasta la muerte me enamoré! ¡Chinito! ¡Chinito! Y ya se cansaron Se cansaron ¿No es cierto? Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos ¡Que se vaya, chinito! Es que él tiene cabido corto Y yo lo tengo grueso ¡Cucha! ¡Florcita Molocho! ¡Arriba Cajamarca! ¡Epa! ¡Que será de mi amiga! ¡Vincelina Álvarez Ley! ¡Cajamarca! ¡Luis Benítez Arias! ¡Ayacucho! ¿Dónde está Marita? Fernando Escaray ¡Samuelito! ¡Samuelito de Huancabelica! ¡Cancino! ¡Huancabelica y Chora! ¡Zorro de Maravillón Loco! ¡Huancabelica! ¡Gracias Charrago! ¡Gracias familia Sánchez de Huancabelica! ¡Gracias! ¡Familia Bellido! ¡Los chucos de Pampa, Cangallo y Acucho! ¡Rodríguez! ¡Para sus pequeños! ¡Raciel Rodríguez! ¡Sandrita Rodríguez! ¡Amor infinito de sus papitos! ¡Dani Rodríguez! ¡Ah! ¡Noemí Valverde! Valverde, ¿no es cierto? ¡Dani! ¡Noemí Vega! ¡Qué afortunado! ¡Dani! ¡Dani! ¡Para Pablito Antezana! ¡Carlitos Paitán! ¡Luis Cari! ¡Para Son Coyay! ¡Para Son Coyay! Gracias.